Gracias también a la Fundación MAFLE por la invitación a participar en este ciclo de conversaciones y muy especialmente por haberme invitado a charlar esta tarde con Gustavo Martín Garzo. Me hace una ilusión especial porque yo salgo en uno de los créditos de sus libros, no por nada sino porque un libro en el que participé aparece como uno de los elementos del argumento de la soñadora, esa novela de amor y de arquitectura y ese era un libro de arquitectura y apareció ahí, yo no lo sabía y cuando leí el libro al final hay una nota en la que aparezco, con lo cual siempre está bien convertirse un poco en ficción en medio de tanto realismo. Gustavo Martín Garzo cumplirá 64 años el próximo 13 de febrero, parece mentira, pero es alguien que creo que del que no se debería decir que no necesita presentación, es algo que se suele hacer para ahorrarse unos minutos y siempre termina frustrando a alguien. Yo cuando he estado sentado ahí me molestaba especialmente que le dijera no necesita presentación, no lo voy a presentar, lo voy a presentar mínimamente aunque imagino que todos ustedes lo conocen de sobra. Todos empezamos a conocerlo un poco más cuando en 1993 se publicó El lenguaje de las fuentes, que no era su primera novela, pero fue la primera que muchos leímos, aunque algunos teníamos ejemplares de esa maravillosa revista en la que él colaboraba, que tenía ese título estupendo de Un ángel más. Pero bueno, descubrimos a otro, Gustavo Martín Garzo, con El lenguaje de las fuentes, que un año después de su publicación, en el 94, ganó el Premio Nacional de Narrativa. Luego vendrían títulos como La princesa Manca, en el 95, Las historias de Martín y Fernando, en el 99, que ganó el Premio Nadal. Esta novela de la que hablaba, La soñadora, de 2002, bueno, es un autor muy prolífico, ha tenido años muy prolíficos y yo creo que, sobre todo, es un autor muy intenso. Creo que pocas veces se da en un escritor la extensión y la intensidad. Pues creo que, antes nos decía, y supongo que nos hablará, me gustaría que hablase un poco de eso, que siempre tiene varios proyectos en marcha, pero que casi es la vida y el momento concreto en el que está viviendo y el que decide por cuál se va a decidir. Bueno, pues, esa larga lista de novelas tiene una continuación. El próximo mes de marzo se publica su nuevo libro, Y que se duerma al mar, lo publicará la editorial Lumen. Y es un libro del que hablaremos un poco después, porque cuenta la historia, o una historia, o una de las historias de la Virgen María, que es un personaje nada ajeno a su mundo. Y el libro tiene también algo de poética, de un narrador, porque esa María de su novela es un poco cherezada, por momentos, es una viajera, una nómada y, sobre todo, es una mujer que va a ser madre. Gustavo Martín Garzo ganó en el 2004 también el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, con tres cuentos de hadas. Y las hadas son también muy importantes en su obra narrativa, en sus escritos como lector, porque es un autor que ha escrito mucho sobre el propio hecho de narrar. Tiene ese libro maravilloso que se llama El hilo azul, que recopila, tiene también otro que se llama El libro de los encargos, pero concretamente ese libro, El hilo azul, es una especie de poética de un narrador a través de otros autores. Es decir, que trata de responder a esas preguntas qué significa narrar hoy, qué significa contar. Esa idea que ha dicho alguna vez, que se trata de pedir la atención y mantener la atención sobre todas las cosas del mundo. Y para mí Gustavo Martín Garzo siempre es una rara avis dentro de la literatura, iba a decir española, pero no solo española, porque es un autor muy arriesgado. Es decir, trata temas que suelen ser muy espinosos, no porque pretendan ser escandalosos, sino todo lo contrario, porque han dejado de escandalizarnos, o su ausencia ha dejado de escandalizarnos. Hay un momento en su próxima novela, que yo he tenido la oportunidad de leer, que se llama La novela, y que se duerma al mar, como decía, en el que se habla de dos viajeros, dos mercaderes, que llevan mercancías y llevan historias, como solía pasar. Y hay un momento en el que se describe casi un mundo y dice así, Era curioso. Levi y Yehudá eran unos grandes granujas, y había que andarse con cien ojos para que no te engañaran con los precios y la procedencia de los productos que vendían. Pero al llegar la noche, cuando empezaban a hablar de sus andanzas, nadie era capaz de decir cosas más dulces y amables que ellos. Qué extraño era el mundo. El engaño florecía en el corazón del amor. La luz guardaba frutos oscuros. Los palacios, estancias malditas. Los sacerdotes se humillaban ante Dios, pero se comportaban como tiranos ante sus fieles. Y las muchachas más puras se vendían como prostitutas. Todo era doble. Nada era lo que parecía. El fuego daba calor en las noches de invierno, pero destruía las casas y las cosechas. El agua que alimentaba los campos se llevaba a los niños ahogados. La mano que acariciaba era la misma que hería y robaba. Las palabras de las más bellas historias le servían a los tiranos para insultar a sus esclavos. Los hombres eran víctimas y verdugos, reyes y sirvientes, pastores y ladrones de ganado. Tenían dos almas, una que todo lo recordaba y otra que solo quería olvidar. Ese fragmento que es casi un poema, o es un poema, no casi, creo que es un poco el mundo que uno encuentra en las novelas de Gustavo Martín Garzo, es decir, un mundo en el que los buenos no son buenos del todo, los completos están mutilados, como la virgen de su libro, que es Manca. Los malos tampoco son malos del todo, tienen un momento, un arrebato de inocencia en algún momento y esa es la gran dificultad. Por eso decía que era un autor arriesgado porque se arriesga a contar un mundo que no es maniqueo ante una realidad que cada vez se nos presenta como más en blanco y negro. Hay otra serie de elementos en la obra de Gustavo Martín Garzo que creo que abundan en esa línea del riesgo. Hablaba antes del mundo de las hadas, el mundo de lo imaginario, el mundo de los relatos tradicionales, pero otro también es el mundo del bien. Decía Imre Kertes, el premio Nobel que había pasado por los campos de concentración, que lo raro no era que existiera el mal, sino el bien. Es decir, lo extraordinario no es un malvado, sino un santo. Y creo que ese mundo de Gustavo Martín Garzo cuenta también lo extraordinario del que sigue siendo el bien, que sigue siendo la bondad, en un mundo en el que ser bueno casi se confunde a veces o se quiere confundir con ser tonto. Todo eso está en sus libros. Y hay una figura, y por ahí me gustaría empezar, que está muy presente en sus libros, que es la figura del niño. Una figura que tiene algo de amoral porque no piensa en términos de bondad y maldad, o no puede juzgar. Un niño que puede ser devoto de un animal y a la vez el más cruel con los animales. Y alguien que se mantiene en ese ámbito de pureza, pero convive con la suciedad, con la crueldad, como decía, con la violencia. Y lo hace desde un punto de vista en el que los adultos todavía no han conseguido entrar. Y yo, leyendo tantas historias de niños en los libros de Martín Garzo, me preguntaba cómo era Gustavo Martín Garzo de niño. ¿Cómo había sido de niño? Porque ahora parece mentira que vaya a cumplir 64 años, pero supongo que en algún momento fue niño. ¿Cómo era? Bueno, pues muchas gracias, en primer lugar, por la invitación y por vuestra presencia esta tarde aquí. Y desde luego también quiero agradecer estas palabras tan generosas de Javier. Yo estaba encantado escuchándole y casi me ha dado pena que terminara porque, en fin, siempre... La verdad es que uno nunca sabe muy bien lo que haces cuando escribes un libro. Y además esto no se aprende con el paso del tiempo. Es curioso. Yo he escrito y publicado un montón de libros y, sin embargo, por ejemplo, ahora que voy a publicar este nuevo, sigo sintiendo la misma inquietud, el mismo desconcierto, la misma zozobra que sentí la primera vez que publiqué un libro. Es decir, no sé qué libro he escrito. De ahí esa necesidad de encontrarme con vosotros, con los lectores, para que me lo digáis. Entonces, tengo todas las dudas del mundo. Nunca sé lo que he hecho. Sí que sé que ese libro, si lo he escrito, es porque he sentido que era importante para mí hacerlo. Es decir, decía Singer, que es un autor muy querido para mí, el gran autor judío que fue premio Nobel, Isaac Basevich Singer, que para escribir un libro hay que tener, en primer lugar, una historia, pero algo que todavía es más importante que eso, hay que amar la historia que quieres contar. Tienes que tener el sentimiento de que esa historia solamente tú puedes contarla y que si no lo haces no se va a escuchar nunca más en el mundo. Lo cual, a lo mejor, no importaría demasiado, pero bueno, tú tienes que sentir que esa historia es importante que se cuente, aunque no sepas muy bien por qué, y por eso te empeñas en hacerlo. Entonces, ese amor a lo que quieres contar, a mí me parece clave. Yo no sé si todos mis libros son acertados, es más, no creo que lo sean, pero sí que sé que cuando he escrito un libro siempre ha sido porque amaba lo que quería contar, y que el libro es expresión de ese amor, lo cual no quiere decir que sea, como decía hace un momento, pues algo logrado. Todo lo contrario, yo siempre he tenido el sentimiento al terminar un libro de que el libro que me hubiera gustado escribirse me ha escapado una vez más, y que por eso tal vez tengo que volver a intentarlo. Pero bueno, volviendo a la pregunta de Javier, bien, no lo sé cómo era de niño. Yo recuerdo que era un niño muy dado a los ensueños, es decir, a mí más que el mundo del sueño siempre me ha gustado el mundo de los ensueños, que Freud lo llamaba los sueños del despierto. Entonces yo recuerdo siempre estar en Bavia, es decir, yo en clase no me enteraba de nada, era un estudiante, no es que fuera malo porque al final terminaba probando, pero no era un buen estudiante porque cuando los profesores estaban explicando sus lecciones yo estaba pendiente de mis propias fantasías y por lo tanto apenas me daba cuenta de lo que me contaban. Entonces siempre he vivido en ese mundo y era un niño, por lo tanto, que le gustaba mucho el juego y que no necesitaba la compañía de otros niños para jugar, es decir, me bastaba yo solo, con mis soldaditos, eran soldados de goma con los que sustituyeron a los soldados de plomo y entonces con aquellos soldados yo montaba auténticas historias, todo tipo de fantasías y era capaz de pasarme horas y horas sin darme cuenta de que el tiempo pasaba. Y no lo sé, no sé qué más decir de cómo era yo cuando era un niño, tenía mucho miedo a muchas cosas, a la oscuridad, tenía un gran amor por mi madre, mi madre era un personaje muy clave, muy querido para mí, siempre la estaba esperando, siempre la estaba necesitando y yo me acuerdo siempre cuando leí Busca el tiempo perdido, cuando hablaba Proust de aquellas noches en las que esperaba el beso de su madre, entonces me sentía muy identificado con esas páginas, son de las páginas de la literatura que más me gustan, porque yo también cuando llegaba el momento de acostarse en la cama siempre esperaba ese momento, que es un momento especial, que es el momento en que mi madre venía a darme el beso de despedida, el beso de todas las noches que no se lo perdonaba bajo ningún concepto. Y bueno, esa relación con la madre es una relación que ha aparecido constantemente en mis libros y de hecho tengo hasta un libro que se llama así Todas las madres del mundo, en el que paso revista a los distintos tipos de madre, y a esa relación entre la madre y el niño pequeño, que es una relación que a mí me parece muy literaria, porque en el fondo está marcada por la fascinación, es decir, la madre está fascinada por el niño, pero el niño a la vez está fascinado por su madre, y yo la literatura solamente la concibo como un espacio de fascinación. Hay una frase que a mí me parece probablemente la que más amo acerca de lo que son los libros, que se la debo a Isaac Dinesen. Isaac Dinesen decía, leo con el apetito con que las muchachas en los cuentos buscan al príncipe encantador. Pues en fin, para mí la lectura es esa, es la búsqueda de ese momento de fascinación, de ese momento de encantamiento. Y supongo que todo esto, no supongo, sino que estoy convencido de que todo esto tiene que ver con la infancia. A mí la infancia me parece que es el periodo privilegiado de la vida. En ese sentido, coincido plenamente con Ana María Matute cuando dice que el adulto no es sino un superviviente, lo que queda de esa gran llamarada que fue la infancia. Entonces, estoy plenamente de acuerdo con ella. Es decir, creo que el adulto es infinitamente inferior al niño, por muchísimas razones, pero bueno, no es cuestión de ocupar más tiempo para contestar a la primera pregunta. Sí, pero en algún momento también has dicho que no había que idealizar a la infancia, que es un periodo también de miedo, incertidumbre. Es decir, los niños de tus libros son, bueno, como son los niños, pueden ser capaces de la crueldad mayor sin tener remordimientos. Sí, sí, claro, en efecto, porque la infancia está muy unida a la intensidad y entonces, bueno, la intensidad te abre a territorios nuevos, es decir, a territorios de inquietud. El niño no es dueño de lo que le sucede, es decir, para el niño el mundo es nuevo, está abierto. Es un poco como si no estuviera terminado de crear. Vive de alguna manera el momento del génesis, cuando el mundo no se ha terminado de crear. Por eso es un momento especialmente creativo e intenso, pero a la vez está abierto a lo desconocido, está abierto a lo más inquietante. El niño no es un angelito. En el niño convive lo más oscuro, a veces lo más terrible, sentimientos muy poderosos, grandes pasiones. Todo esto lo refleja muy bien el mundo de los cuentos de hadas, de los que yo soy tan devoto. El mundo del cuento de hadas. La gente cuando habla de eso es un cuento de hadas, refiriéndose a que es algo cursi, que, bueno, muy relamido, que no habla del mundo real, sino de fantasías, mediocres, ¿no?, porque los cuentos de hadas son historias muchísimas veces terribles, llenas de elementos muy inquietantes, muy oscuros, ¿no?, que además, curiosamente, son los que más les interesan a los niños. Si a un niño le quitas el lobo en caperucita, ese cuento no le dice nada. Si le impides que se hable de brujas, de sacamantecas, de ogros, es decir, esas historias dejan de tener interés para él. ¿Por qué? Porque, en el fondo, todas esas historias están hablando de lo que él siente, de su propio interior, de su propia confusión, de sus propios anhelos, de sus propios temores, ¿no? Y la infancia tiene que ver absolutamente con todo eso. Por lo tanto, la infancia es un territorio enormemente complejo. No es nada simple lo que le sucede a un niño, ¿no? Es mucho más simple el adulto que el niño. Luego hay una pregunta que, cuando, muy obvia, pero muy inquietante, que tiene que ver con tu oficio de psicólogo, ¿no? Uno siempre se pregunta, ¿ser psicólogo ayuda a un escritor? No, porque siempre se habla de la construcción de los personajes, de estar dentro de la mente, casi no hay, casi hay una especie de vocabulario paralelo entre una cosa y la otra. No sé si eso es algo que queda... Ya, bueno, en el fondo es verdad que la psicología y la literatura son territorios muy cercanos, ¿no? El uno al otro. Fijaros que los dos se ocupan, digamos, de lo mismo. Es decir, el centro de la psicología y de la literatura es el hombre. Además, el hombre en conflicto, el hombre que tiene problemas. Para que haya una historia, tiene que haber alguien que se enfrenta a obstáculos, que tiene que superar dificultades, que tiene que resolver cosas, que está insatisfecho, que busca, etcétera. Esas son las historias que nos gustan, ¿no? Esto lo contaba muy bien Tolsto y en ese comienzo tan celebrado de Ana Carinina, cuando decía, todas las familias felices se parecen. De una familia feliz no hay una novela que contar. Sin embargo, luego añade, sin embargo, todas las familias desgraciadas son distintas, porque cada una lo es de una manera diferente, ¿no? Entonces, es verdad que la felicidad no tiene novela. Y, sin embargo, la desgracia sí. El conflicto, el problema. Y, desde luego, la psicología también la persona que acude a una consulta es porque no sabe cómo resolver los problemas que siente y está encontrando, busca esa palabra o esas palabras que le puedan permitir enfrentarle a lo que le pasa. Y también, desde luego, la psicología y la literatura, el centro de las dos es la palabra. La palabra tiene un poder terapéutico en la psicología y, desde luego, la palabra en la literatura se convierte en una dadora de vida. Yo creo que la verdadera palabra de la literatura, la palabra de la poesía, es portadora de vida. Y, en última instancia, se pueden dar miles de razones por las que leemos. Leemos para ser más listos, para conocernos mejor a nosotros mismos, para entender el mundo. Pero, al final, la explicación más sencilla es porque leemos para vivir con más intensidad nuestra propia vida. Leemos buscando la intensidad, buscando esa vida que solo las palabras verdaderas, las palabras de la poesía, contiene. Por lo tanto, ¿qué quiero contestando a la pregunta, volviendo a ella? Naturalmente, cuando yo era psicólogo, me servía muchísimo el haber sido lector. Y, luego, que me haya servido de mi experiencia como psicólogo en la literatura, bueno, pues supongo que también. Supongo que también la práctica estuve ejerciendo durante un montón de años. Y, entonces, bueno, era psicología clínica. Me ocupaba, además, de los niños y de los adolescentes. Y, entonces, bueno, que pasaran tantos niños y tantos adolescentes por delante de mi mesa, escucharles hablar, escucharles contar sus cosas, ¿no? Sin duda alguna me ha tenido que ayudar a escribir, ¿no? Y a entender a mis propios personajes, ¿no? Pero yo diría que fue más importante para mí, cuando era psicólogo, el haber sido un buen lector que al revés. Incluso me atrevo a decir una cosa, además, que es un poco provocativa, que no creo que se pueda ser un buen psicólogo o un buen psiquiatra si no eres un buen lector. Es decir, donde de verdad se cuenta lo que somos es en los grandes libros. Y esto lo decía Chester, donde los cuentos de hadas, decía, no os metáis con los cuentos de hadas, porque los cuentos de hadas es la verdadera literatura realista. ¿Qué quería decir con esta paradoja? Pues que el que quiera saber lo que es un niño, lo que hay en su corazón, que quiera conocer sus temores, sus desvelos, sus sueños, en vez de preguntar a un pedagogo, en vez de preguntar a un psicólogo, lo mejor que puede hacer es asomarse al mundo de los cuentos de hadas, porque es allí donde de verdad se dice lo que es un niño. Y esa frase que citabas de Tolstoy, de la felicidad y la infelicidad, sin embargo, no sé si el gran reto es contar la felicidad. No en tu caso utilizaría más bien la palabra bondad. Es decir, hay seguramente contar una historia de malos para entendernos. No digo que esté al alcance de cualquiera, pero bueno, hay bastante donde inspirarse. ¿Cómo te planteas esa idea? Es decir, ¿dónde hay una edición de los cuentos completos de Flannery O'Connor y de la correspondencia de Flannery O'Connor, que son dos prólogos de Gustavo Martín Garzo, que les recomiendo? Habla de Flannery O'Connor, pero es imposible no leer esos prólogos como si hablasen de sí mismo. Y hay un momento en el que él, citando a la propia escritora, dice ¿Quiénes son las buenas personas? Son muy difíciles de hallar. Entre tanto, tendremos que contentarnos con las malas, tan respetables que resultan horribles, tan horribles que resultan cómicas, tan cómicas que resultan patéticas, pero tan patéticas que sería horroroso tener piedad de ellas, tan cómicas que uno no se atreve a reír demasiado fuerte ante el temor de atraer a los demonios del desprecio. La cuestión es cómo no ser maniqueo. Ya, bueno, yo supongo que por ese deseo de contarlo todo. Yo creo que la literatura aspira a hablar de la realidad completa del hombre, ¿no? Y en el hombre conviven esos dos aspectos, el bien y el mal, la luz y la sombra, la felicidad y la desdicha. Entonces, por lo tanto, en la medida en que una obra aspira a hablar de la totalidad del hombre, pues no tiene que dejar fuera ninguna de esos... Es el lado contradictorio. Pero el hombre es pura contradicción. Es pura contradicción. Y en ese sentido, yo creo que las grandes historias son las que son capaces de reflejar esa realidad completa. A Augusto Monterloso le invitaron una vez a hacer una antología del cuento universal, hizo esa antología, y cuando la terminó se dio cuenta de que todos aquellos cuentos eran tristísimos. Y eran tan tristes, tan tristes, que incluso la cambió de título y la puso Antología del cuento triste. Y os aseguro que, bueno, que puede ser, que es una de las antologías mejores que hay para acercarse, digamos, a lo que es la literatura. Solamente con ese libro está la literatura completa, ¿no? Y él lo explicaba diciendo, bueno, si la vida es triste, por lo menos en muchos momentos lo es, y la literatura aspira a contarnos lo que es la vida, pues lógicamente la literatura tiene que ser triste también, ¿no? Pero hablando del bien y del mal, yo estoy muy de acuerdo con eso que has dicho, esa cita que has hecho, que en el fondo, si lo pensamos bien, el verdadero misterio de la vida no es el mal. Porque el mal se entiende muy fácilmente. El mal tiene que ver con nuestros instintos, con nuestro lado más primario, con nuestro egoísmo, con nuestra necesidad de poder, con nuestro afán de tomar aquello que queremos, ¿no? Sin preocuparnos de si causamos un daño o no lo causamos, ¿no? Lo misterioso es el bien, realmente. Lo misterioso es el bien. Por qué alguien se ocupa de una persona que sin esa ayuda no podría vivir, es decir, por qué alguien se sacrifica por otra persona en un acto heroico, ¿no? Es incluso capaz de dar la vida, ¿no? Para salvar a alguien, ¿no? Esta idea de la literatura como salvación o como redención, yo me la creo. Yo apuesto por ella, ¿no? Es decir, yo la resumo en una historia muy conocida de todos, ¿no? Y que he citado muchas veces, que es la del arca de Noé. Noé, de pronto, sabe que el mundo se va a destruir, va a haber un gran diluvio, Dios se ha cansado del hombre, va a acabar con todo, ¿no? Y entonces, bueno, a pesar de todo, como él es un hombre justo, le dice que construya un arca para salvarse. Y yo me lo imagino a Noé mirando a su alrededor mientras construye ese arca, viendo todo lo que hay a su lado y preguntándose si nada de aquello va a sobrevivir. Viendo a las ovejas y diciendo, bueno, pero un mundo sin ovejas, no sé si va a merecer la pena. Es decir, viendo a las palomas, las vacas, los perros, los cereales, las flores, ¿no? Y poco a poco, guardando todo lo que él quiere que no se pierda, quiere que no muera. Y entonces, y va introduciéndola en ese arca. En efecto, llega el diluvio, el arca se queda flotando. Pero, en el fondo, el arca contiene todas las promesas de la vida. Todo lo que Noé no ha querido que se perdiera, que muriera, lo ha recogido en ese humilde lugar que es el arca. De tal forma que cuando las aguas se retiran, pues entonces el arca se abre y toda esa potencialidad es capaz de recuperar el terreno perdido y de volver al mundo la presencia que tenía antes. Yo consigo un poco la literatura de esta manera. Yo creo que de alguna forma, un cuento, una historia, el escritor lo que persigue, lo que hace es tratar de salvar justo aquello que no quiere que se pierda. Y entonces, por lo tanto, es una empresa, digamos, de salvación. Es el mundo ese de las grandes esperanzas, ¿no? Esa novela maravillosa, una de las novelas más maravillosas que se han escrito nunca, que es la novela de Dickens, que son grandes esperanzas. La literatura es un poco para mí el lugar de la esperanza. Y yo siempre, de alguna forma, espero como lector que ese libro, por muy duro que sea, por muy terrible que me parezca, sea capaz de darme esa vida que de alguna manera necesito. Y fijaros, incluso los libros más atroces, los más nihilistas, los más desesperados, ¿no? En la medida en que han sido escritos, detrás de haber sido escritos, hay una esperanza. La esperanza de que eso tenga algún sentido, porque si no, porque han sido escritos. Si yo los he escrito, de alguna forma, es un poco como el mensaje, es en una botella. Lo lanzo al mundo esperando algo de ese gesto que he realizado. En fin, es un gesto hacia el otro, ¿no? Y la palabra tiene ese poder misterioso, ¿no? Ahora que hablabas de la historia del Arca de Noé, tus libros también, y bueno, empezando por el, o siguiendo por el lenguaje de las fuentes hasta este último, están llenos de historias, de eso que antes se llamaba la historia sagrada, llenos de historias que tienen que ver con la fe, con Dios. Y en algún momento ha citado a Harold Blum, que decía que no tenemos un lenguaje apropiado, o ya no tenemos para enfrentarnos con lo divino. ¿Por qué te interesa tanto ese mundo de historias? Que no parece tanto la cuestión de la fe, la creencia, ¿no?, como de las historias que hay. Yo más que de lo divino, que no me atrevería a llamarlo así, hablaría de lo maravilloso, de lo maravilloso. Yo creo que nuestro mundo ha dado la espalda a lo maravilloso. Y es que entiendo por maravilloso, pues entiendo lo que, bueno, vamos a ver, ¿cómo deciroslo? Digamos, es lo significativo, lo que tiene un sentido, es decir, vivimos esperando que nuestra vida tenga un sentido, claramente. Y hay experiencias en la vida que nos dan la ilusión, por lo menos la ilusión de un sentido. Por ejemplo, la experiencia amorosa, cuando nos enamoramos de alguien, ¿no?, si hablamos tanto del amor, en el fondo es porque el amor nos relaciona con lo valioso. Nos hace sentir que la vida merece la pena. Nos hace ver el mundo como un milagro, como un prodigio. Y entonces, en la medida en que nos hace ver el mundo como un milagro, pues sentimos que es una experiencia clave, que tiene que ver con algo esencial. Es decir, porque nos hace sentirnos, de alguna manera, nos hace sentirnos vivos. Y, bueno, lo maravilloso es esto. Lo maravilloso es percibir en la vida esos momentos, digamos, especiales que tienen el extraño poder de hacernos sentir que estamos vivos y hacer sentir que lo que nos pasa tiene, de alguna manera, muy sentido. Y todo el mundo de los cuentos, todo ese mundo donde aparecen todos esos hechos más o menos portentosos, de alguna forma está refiriéndose o nombrando esta experiencia, que es un poco la experiencia de lo maravilloso. Y lo maravilloso tiene, además, otra cualidad muy importante, que es la cualidad de hacernos hablar. Es decir, cuando a alguien le pasa algo especial, algo que de verdad siente que merece la pena, que le haya pasado, que se siente vivir gracias a ello, inmediatamente surge la necesidad de la palabra, la necesidad de contarlo. Lo maravilloso nos hace hablar, en definitiva. Y yo creo que el origen de la literatura es precisamente eso, ¿no? Ese deseo de hablar, ese deseo de llevar a las palabras aquello de significativo que nos pasa en la vida. Por eso yo he referido a la palabra lo divino, este concepto, digamos, de lo prodigioso. Y por eso ese mundo de, digamos, de lo fantástico, eso que la gente llama lo fantástico, me interesa de manera especial. Porque creo que esos prodigios forman parte de la vida. Tienen que ver con esos momentos intensos. Es decir, los griegos y eran muy sabios, tenían dos palabras para referirse al tiempo. Uno era Cronos, había dos dioses, Cronos y otro era Kairos. Cronos era el dios del tiempo sucesivo, el dios cronológico, el dios del calendario, ¿no? Un tiempo cuantitativo, de alguna forma. Pero Kairos era otra cosa, era el instante especial, el momento oportuno, la ocasión. La ocasión que de vez en cuando se nos brinda en la vida para acceder a una experiencia reveladora. Podemos hablar de epifanía. Yo hoy se hablaba de epifanías, que son esos momentos especiales, esos momentos de luz que de manera inesperada aparecen en la vida. Y que tienen el poder de revelarnos algo especial. Revelarnos, sobre todo hacernos sentirnos vivos, ¿no? Entonces, bueno, ese mundo del Kairos, ese tiempo ligado a un instante especial, a un instante único, la vida está llena de instantes así. No solamente la literatura. La literatura recoge esos instantes especiales, se núcle de ellos. Pero desde luego en la vida también están. Cuando, antes os hablaba, cuando nos enamoramos de alguien, cuando nace un niño querido, cuando jugamos con un animal que también forma parte de nuestro mundo, un momento especial en el paisaje, ¿no? Un momento de luz, es decir, un río, un bosque. Yo no sé, es decir, hay muchos momentos en la vida que tienen ese poder singular de llevar como una luz con ellos. Y entonces esa luz es la que de alguna manera la literatura trata de reflejar, la poesía trata de reflejar, ¿no? Pero un milagro no es un prodigio cualquiera. Es decir, un milagro para cualquiera de nosotros tiene unas connotaciones, ¿no? Es decir, el Antiguo Testamento y un cuento de hadas todavía para nosotros, no sé, para las generaciones venideras, si será así, pero todavía no son lo mismo, ¿no? Por eso te decía que ese interés por algo que tiene que ver con el prodigio, pero que tiene que ver o ha tenido que ver mucho con nuestro modo de ver, ¿no? Es decir, la religión, digamos. Porque de alguna forma la religión, la religión se conserva todo esto, ¿no? Conserva todo esto. Ese mundo, digamos, de lo maravilloso aparece en la religión. Lo que pasa es que la religión ha sido como muy pervertida, ¿no? Un poco por las iglesias que siempre ha habido alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, la religión católica, esta religión de la que nos hemos nutrido, nos ha dado hermosísimas historias, pero lo peor desde mi punto de vista es, bueno, toda esa superestructura que se ha creado ahí, como esa iglesia que analiza esas historias y que nos dice cómo debemos entenderlas y cómo debemos leerlas, ¿no? Entonces eso es lo peor. Yo me quedo, me gustaría quedarme solamente con ese mundo del relato, ¿no? De alguna forma la persona religiosa es una persona que yo pienso que no ha abandonado la infancia, que sigue siendo de alguna manera un niño o quiere seguir siendo un niño. Que a mí eso me parece clave. Yo creo que la literatura y la poesía tiene que ver con ese estado de la infancia, con no querer abandonar la infancia, con querer seguir siendo como éramos cuando éramos un niño, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que la religión es capaz de contarme, sobre todo los relatos que vienen asociados a la religión, a mí me parecen dignos, desde luego, de ser escuchados y la pena es que no se escuchen más, independientemente de todas las conclusiones que sacan a través de ellos, ¿no? Que además son falsas, porque los grandes relatos, la virtud que tienen es que no hay manera de saber lo que nos quieren contar. Es decir, la verdad de esos relatos escapa siempre, escapa de nuestras manos, completamente, ¿no? La verdad no está nunca en las manos de quien dice tenerlas. Es justo ahí donde no está. Cuando alguien dice, yo la tengo, ya no está allí. Está en otro lado. Está escapando siempre. Es como el alma, como la gran fabuladora, ¿no? Necesitan nutrirse de historias para poder decirnos lo que es. Y cuando termina una historia, como se le zade, tiene que volver a contar otra. Y en las mil y una noches hay una historia muy bonita, que a mí me gusta, que habla de esto, que entonces cuenta la historia de un viajero que llega a un pueblo, entonces ahí hay un mercado, y entonces en ese mercado ve a una extraña y misteriosa princesa. Enseguida sabe que es una princesa porque va acompañada de un cortejo, que se mueve por allí, por entre los puestos, ¿no? Pero siempre como muy distante, sin dejar que nadie se acerque. Y claro, naturalmente este viajero se queda aprentado de ella nada más verla. Y quiere saber quién es. Y entonces lo cuentan y le dicen, bueno, mira, pues en efecto es una princesa, vive en un palacio que está justo ahí al lado del mercado. Pero bueno, no tienes nada que hacer, no trates de acercarte a ella porque vive completamente aislada y no quiere saber nada de lo que le rodea. Y mucho menos del mundo masculino, es decir, es un mundo como que ha muerto para ella, ¿no? No quiere saber nada de los hombres. Entonces, claro, la curiosidad de este viajero todavía aumenta más y pregunta por qué. Le dicen, bueno, pues esto es porque ella ha tenido un sueño que se le ha repetido un montón de noches seguidas, ¿no? Y entonces ese sueño es la que le ha llevado a comportarse de esa forma. Y él le pregunta, bueno, ¿y cuál era ese sueño? Dice, bueno, pues en ese sueño ella veía a dos palomas, una paloma macho y una paloma hembra, que iban las dos volando juntas. Entonces volaban juntas y felices y en un momento dado la paloma macho caía presa en las ledes de un cazador y momentos después la paloma hembra acudía en ayuda, levantaba la red y liberaba a su compañero. Y las dos volvían a volar juntas y felices. Pero, pasado un tiempo, es la paloma hembra la que cae en las ledes de ese cazador o de otro cazador y la paloma macho no acude a salvarla. Y como este sueño se le ha repetido varias veces, la conclusión a la que ha llegado esta mujer es que no se puede fiar de los hombres, porque los hombres son todos unos traidores que a pesar de que tú les entregas tu vida y te arriesgas por salvarlo, ellos luego no te van a corresponder de la misma manera. Y de ese sueño repetido le surge este rechazo absoluto a ese mundo, al mundo de lo masculino. Bien, nuestro protagonista se queda pensando y dice, bueno, a ver qué hago. Cómo me las arreglo para vencer estas resistencias, ¿no? Y entonces se le ocurrió una cosa. Entonces llama a unos albañiles, expertos en este arte de los azulejos, en fin, que tanto dominan los árabes, y entonces, bueno, se introduce en el jardín de ese palacio por la noche. Ahí hay un cenador y en ese cenador están trabajando toda la noche, componen con esos azulejos una serie de escenas en la cúpula del cenador. Al día siguiente la princesa va acompañada de una esclava, pasea por el jardín, entonces ve cómo el sol ilumina el celador y sale de ese lugar un extraño resplandor que le hace sentir que haya pasado algo, que algo ha cambiado, y entonces se acercan curiosas a ver. Y en efecto ven cómo toda la cúpula de ese lugar, de ese cenador, está llena de unas imágenes preciosas, que componen una serie de escenas. Y resulta que la princesa se las queda mirando y dice, anda, pero si esas escenas son las escenas de mi sueño. Y en efecto, en una escena se ve a las dos palomas que vuelan juntas, en la otra el momento en que la paloma macho ha caído presa en las ledes y la paloma hembra la libera, hay otra escena en la que las dos vuelven a volar juntas, una cuarta en la que es la paloma hembra la que ha caído en las ledes y la otra no aparece. Pero de pronto la princesa se queda mirando y dice, pero no, pero hay una escena más. Y en esa escena, ¿qué es lo que se ve en esa viñeta nueva? Pues se ve como un gavilán está matando a la paloma macho. Y entonces le dice la criada, la esclava, le dice, claro, si la paloma macho no fue a ayudar a la paloma hembra, no fue porque no se preocupara de ella, sino porque un gavilán la había matado. Y entonces, inmediatamente llegan a esta conclusión, que la verdad no cabe en un solo sueño. Y necesita muchos sueños para poder manifestarse. Bien, este es el poder, yo creo, de los grandes escleratos. ¿Qué significan? Tú te asomas a un mundo, te asomas a un relato de la mitología griega, de Eros y Psique, o te asomas incluso al mismo relato, puesto que hemos hablado de él, de la anunciación de esta niña que de pronto recibe la visita de un ser misterioso, un ángel que le dice que va a ser la madre de un rey, todo lo que pasa después. Pero todo esto, ¿qué significa? Significa muchas cosas, evidentemente, pero a la vez no podemos fijar el contenido de esa historia a una sola explicación. Es decir, ese es el poder de los grandes relatos, que su sentido está abierto. Su sentido está abierto, significa muchas cosas distintas, incluso contradictorias. Y por eso son tan ricos y siempre nos gusta escucharlos, porque cada vez que los escuchamos nos permiten asomarnos a una verdad diferente, a una verdad nueva. Y ahora en tu nueva novela, que vuelve a aparecer la Virgen María, recuerdo que me decías que era algo que tenía que ver con tu infancia, esa figura. ¿Por qué te interesa tanto una figura que por otro lado está muy humanizada, sigue siendo una niña, pero sigue perteneciendo, está muy presente, es casi una niña de Pasolini, es decir, una virgen de Pasolini. Tiene algo como muy realista, está rodeada de prodigios, pero a la vez es alguien que ve a su prometido, a José, a San José, el momento en el que habla casi una gacela y un caballo viejo, ¿no? Es decir, hay un momento en el que esa Virgen María tuya es alguien prodigioso, pero a la vez alguien muy pegado a la tierra. ¿Por qué te ha interesado tanto esa figura? No, eso es muy importante, porque en el fondo, cuando yo hablo de lo maravilloso, lo maravilloso no nos separa del mundo, sino todo lo contrario, es decir, yo antes decía, nos hace hablar, y al hablar nos devuelve al mundo. Fijaros que en los cuentos, en los cuentos de los niños, esto sucede constantemente. Es decir, un cuento como La Bella Durmiente. Tiene este escritor alemán, Tieck, un relato que se llama Lo superfluo, en el que hay una pareja, que es una pareja que se ama, que se encuentra, es decir, y en un momento determinado se refugian, hay una especie como de buhardilla, ¿no? Y entonces no abandonan ese lugar, ¿no?, al que se accede por unas escaleras, ¿no?, no quieren salir de ahí. Y ese amor les lleva tan lejos, ¿no?, que se olvidan del mundo, entonces necesitan calentarse, empiezan a quemar los muebles, y llega un momento en que, para alimentar, en fin, esa chimenea con la que se están calentando, pues entonces cogen la propia escalera, la rompen y la utilizan para darle fuego, ¿no?, y quedan completamente aislados y separados del mundo. Esto es lo contrario de lo que pasa en los cuentos. A mí los cuentos me gustan muchísimo porque, en el fondo, parece que nos sacan del mundo, pero, en el fondo, te devuelven a él. En todos los cuentos, los personajes, después de vivir sus aventuras, regresan al mundo. En la Bella Durmiente, cuando el príncipe encuentra a la Bella Dormida, se acerca a ella, la besa, la despierta, y entonces se enamoran en ese mismo instante, no hacen como los amantes de TIEC y se quedan allí, en esa estancia encantada, sino que descienden. Y, bueno, curiosamente, tengo aquí, y os lo voy a leer, no puedo evitar leeros, ese final, ¿no? Entonces, el final de la Bella Durmiente, fijaros cómo lo cuentan los hermanos Green, dice, Al rozarla con los labios, zarzarosa, es decir, la Bella Durmiente, abrió los párpados, despertó, y lo miró tiernamente. Bajaron juntos entonces, y el rey despertó, y la reina, y toda la corte, y se miraban unos a otros sorprendidos. Y en el patio, los caballos se levantaron y se sacudieron. Los perros de caza saltaron y ladraron. En el tejado, las palomas sacaron las cabecitas de entre las alas, miraron en delredor, y partieron volando por los campos. Las moscas siguieron andando por las paredes. El fuego se levantó en la cocina, llameó y cocinó la comida. El asado siguió asándose. El cocinero le propinó al mozo una aguantada tan fuerte que le hizo gritar, La criada acabó de pelar el pollo. Y entonces se celebró con toda la pompa la boda del príncipe con zarzarosa, y vivieron felices hasta la muerte. Fijaros qué final. ¿Qué quiere decir esto? Por eso, esta pareja no se conforma con haberse encontrado y quedarse en esta estancia encantada, sino que vuelven al mundo. Y al volver ellos al mundo, todo despierta. Incluso con toda su encantadora vulgaridad, moscas, caballos, el mundo vuelve a vivir con ellos. Entonces, los cuentos no sirven para sustituir la realidad por una realidad más hecha a la medida de las fantasías del niño. En el fondo, los cuentos al niño le están diciendo que el lugar donde debe vivir es en el mundo. Es en el mundo. Pero claro, sin renunciar a eso que hemos llamado lo maravilloso. Porque si no, vivir en el mundo no tendría demasiado sentido. Es decir, esta pareja de los hermanos Grimm desciende al mundo, pero naturalmente desciende con su amor, con la memoria de eso que ha sucedido en esa estancia encantada. Y eso les va a permitir vivir, digamos, de otra manera. Entonces, a mí me parece esto que es muy importante, ¿no? Es decir, esta idea de que la literatura, digamos, esto lo decía Arlulfo, la imaginación, dice, pero hay que encontrar una puerta por donde volver. Fijaros el mismo Don Quijote, que es un personaje literario por excelencia. Sin embargo, Don Quijote actúa en el mundo. Él se cree un caballero andante, pero constantemente está modificando la realidad. Defiende a la pastora y la dice que es dueña de sus deseos. Si alguien, un amo que está golpeando a su siervo, se pone en favor del siervo, libera a los presos. Es decir, tiene la capacidad de modificar la realidad. Y esta es la, digamos, la maravilla de la literatura, que la literatura también tiene este poder de modificar las cosas, ¿no? Pero los cuentos, lo que le dicen al niño, fijaros, esto era distinto, los relatos, antes que hablábamos de religión, los relatos de los santos, de los niños santos, las agiografías, ¿no? Aquellos niños que, bueno, aquella historia de Santarsicio, ¿no? Que iba con las sagradas formas así debajo, ocultándolas en su pecho con las manos, ¿no? Y que tenía que llevárselas a los cristianos por ahí en las catacumbas, ¿no? Y entonces le encuentran unos romanos y le dicen que lleva ahí y él se niega a mostrar lo que lleva. Y entonces van y le matan. Y entonces el milagro de las sagradas formas volando por el aire y yendo a, digamos, a alimentar con ese alimento sagrado a los cristianos que andaban por ahí ocultos, ¿no? Bien, pero ese Santarsicio no es un personaje de cuento. Porque en el fondo lo que nos está contando es la historia de que la verdadera vida está fuera de este mundo. Pero los cuentos nos dicen que nuestra vida donde la tenemos que vivir es aquí, en el mundo. Los cuentos le dicen al niño que la vida puede ser complicada o difícil, pero que desde luego merece la pena y donde tiene que vivir es en el mundo. Y eso es lo que nos dice la poesía también. La frase más, una frase muy clara que explica lo que es la poesía es una frase de Octavio Paz, que dice la poesía vuelve habitable el mundo. En el fondo lo que esperamos de la poesía, lo que esperamos de la literatura es que transforme el mundo en un lugar donde podamos vivir. Pero el mundo, este mundo concreto, no otro. Porque no hay otro. Y eso es un poco también esa virgen manca de tu libro, digo. Claro. Claro, claro, porque en el fondo la idea de esta virgen, yo cuando escribí el lenguaje de las fuentes, como se ha contado Javier, pues cuenta la historia evangélica de María y de José, de la Anunciación, etc. Yo en el fondo lo que quería era escribir esa historia desde el punto de vista de María. Porque María es un personaje que pertenece a la religión, pero un personaje muy cercano. En el fondo María era como un hada. Era como un hada, era una mediadora. Entonces, María, ibas a pedir la cosa, es decir, confiabas en ella, es decir, y de hecho, fijaros, en la literatura popular aparece así mil veces. Fijaros en los milagros de Berceo, donde llega a ocupar, ese milagro tan bonito de Margarita la Tornera, que llega a ocupar el lugar de esa monja, mientras ella se va por ahí a vivir su aventura. Para que nadie se dé cuenta, María ocupa su lugar, su figura, y nadie se da cuenta de que la otra ha ido a vivir su historia amorosa, su pasión. O sea, que entonces, en el fondo, ella estaba como muy pendiente de todos los asuntos de la tierra. Entonces, esto era lo fascinante de esa figura. Y bien, yo quería haber escrito ese libro desde el punto de vista de María, pero en ese momento no acerté, no supe cómo hacerlo, y escribí la historia desde el lado de José. Pero cada día quedaba ahí una deuda. Y entonces decidí, pues un tiempo después, escribirlo. Y entonces empecé a hablar desde la infancia, la infancia de María, porque en el fondo María era una niña, tenía 14 años o 15 cuando aparece el ángel este de la Anunciación. Entonces, bueno, pues eso es la, digamos, la novela. Pero claro, María es una niña y vive en un mundo concreto y no quiere dejar de vivir en él. Y mucho menos cuando se queda embarazada y sabe que va a tener un hijo. Ella no quiere que ese hijo se lo lleve nadie. Ella quiere que ese hijo viva en el mundo a su lado. Eso es, en el fondo, lo que quieren todas las madres del mundo. Es decir, no quieren tener niños raros, con extraños poderes, ni llamados a cumplir destinos misteriosos, sino niños corrientes a los que poder llevar a la escuela, con los que poder dar un paseo, a los que poder contarles cosas. Eso es lo que desean. Y a mí me llamaba mucho la atención que en todas esas representaciones de la maternidad, sobre todo en el mundo del Renacimiento, pienso sobre todo en esas madonnas preciosas de Rafael, ¿no? Si os habéis fijado, María está con el niño, pero no parece feliz. Está mirando como con recelo, ¿no? Como diciendo, bueno, parece que se dirige a ti, al espectador, como diciéndole, bueno, ¿qué haces? Pasa de largo. O sea, déjanos, que esto es un momento que solo nos pertenece a nosotros, ¿no? Tiene miedo. Tiene miedo porque sabe que a ese niño le va a pasar algo. Es decir, ese niño está en peligro. Y, naturalmente, como madre lo que quiere es protegerle y apartarle de ese peligro. Entonces, esa imagen de esa turbación, ese temor de esa María madre, ¿no?, para proteger a su hijo, de alguna forma es la que explica por qué me puse yo a escribir este libro tan especial que es mi última novela. Muy bien. Bueno, como han visto, la mejor manera a veces de explicar por qué se escribe un cuento es contar uno o contar dos y Gustavo Martín Ganzo está dotado para ellos. Muy bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.